Música Buenas noches, viernes, viernes, fin de semana Viernes, fin del mes de las Madres Mayo, muchísimas gracias La campana siempre con invitados especiales Un invitado hoy de mucho honor Reconocido no solamente a nivel nacional Sino también a nivel internacional Marcela Cortés tiene compromisos hoy Con la cadena RCN para la que trabaja Ella es la directora de RCN Radio La directora de Noticias Y hoy nuestra productora Marta Cecilia Cabrera Que fue ya presentadora Del canal Teluro Del noticiero de CNC Pues nos acompaña Estamos compartiendo este set Con ella y con nuestro invitado Martita, bienvenida William, muy buenas noches Muchas gracias Y bueno, feliz de estar nuevamente Ante las cámaras Muy bien, Martita Y nuestro invitado hoy Bueno, tenemos un gran, un gran invitado El maestro Osvaldo Franco Reconocido cantautor Colombiano y bueno De mucha trayectoria nacional e internacional Maestro, muy buenas noches Bueno, muchas gracias Contento, complacido Por esta oportunidad de poder saludar A tanta gente Que a través de las cámaras Nos está observando Y muy atentos Pues para muchas cosas Que les vamos a contar Bueno, maestro ¿Por qué mucha gente Lo asocia a usted Con que es Recibe en Medellín O que es paisa O que es bogotano? Yo no sé No, yo No, yo soy tuluño Nacido y criado Y de segunda generación Porque mis padres nacieron aquí Mi papá y mi mamá Nacieron en Tuluño Lo digo, lo remarco Porque muchos vinieron, ¿no? De otras partes Pero mis padres Mis abuelos llegaron Y aquí nació mi papá Aquí nació mi mamá Aquí nací yo Aquí nacieron todos mis hermanos Mis hijos no nacieron en Tuluño Porque yo me fui para el Huila 12 años Y allá tuve a mis tres hijos Pero somos turueños raizales Maestro ¿Es turueño del barrio Victoria? Del barrio Victoria De la 33 con 34 De la 33 con 34 Entre la 29 y 34 Transcurrió mi infancia Y mi juventud En la 29 Pues vivían Mis abuelos paternos Y en la 34 Mis abuelos maternos Entonces yo Ahí Este territorio es mío Su señor padre Cantante Su señor padre Además un hombre Muy servidor de la música Sobre todo tanguero, ¿no? Sí Sobre todo tanguero Pues gracias a él Yo aprendí el gusto Por la música argentina Desde muy niño Desde antes de nacer Porque a veces no se perdía Programa de tango En esa época Que había muchos A mediodía Y por la noche Se oían muchos tangos Y a propósito Pues voy para el festival Del tango Ahora el 19 de junio A representar a Colombia En el campeonato internacional Vienen 20 cantores Argentinos Maestro Pregunta clave ¿Se puede vivir De la música? Yo vivo de la música Claro, sí Es decir Es una profesión Como todas, ¿no? Sí Hay que luchar A unos les va bien A otros no les va tan bien Pero a mí me ha ido bien Soy socio De las dos grandes sociedades Que recaudan derechos en Colombia La Sociedad de Autores y Compositores Saico Y la Sociedad de Intérpretes Y Productores Fonográficos Asimpro Y gracias a la administración Que hacen de mi obra Estas dos empresas Yo vivo Vivo de la música Yo no tengo que trabajar nada Por fuera de la música Incluso, pues Canto de vez en cuando Donde me llaman Mis amigos Me hizo mucha fiesta De amigos Cumpleaños Bienvenidas Matrimonios Divorcios Estas cosas Pero en lo que mejor me va Es como compositor Qué bien Qué bien Maestro Cuénteme ¿Usted se cree privilegiado Dentro del mundo de la música? Sí, sí Porque yo conozco Muchos compañeros Buenísimos Compositores Que no pueden vivir de su obra Porque no han tenido la suerte A mí me ha grabado Huracanes del Norte José Miguel Clás Yolanda del Río En el exterior Y hablando en Colombia Pues Charrito Negro Que es mi principal intérprete Gali Galeano Luisito Muñoz Luis Hortúa Doctor Crápula Entonces he tenido Como ese privilegio Es un pipe bueno Que me grabó hace dos años Y entonces he tenido Ese privilegio Y gracias al movimiento Que hacen de mi música Todos estos grandes artistas Pues yo puedo Yo puedo vivir Digamos Dignamente Maestro ¿Cuál fue su primera canción Que compuso? Noviecita de mi vida Princesita de mi amor ¿Qué tienes cuando me miras? ¿Qué asustas mi corazón? En cambio mis ojos A ti solo miran Ven y calma Mi dolor Era una niña Yo tenía como 14 años Y ella tenía como Hermosísima Ella tenía como 12 Y era la hermana De un compañero del salón Donde yo estudiaba El bachillerato En la escuela vocacional De Andalucía Que está cumpliendo 84 años de fundada Que bien Precisamente ahora Voy a ir a cantar Más tarde voy a ir a cantar allá Y entonces Yo vivía enamorado De esa muchachita Era lo más de linda Y entonces Le compré mi primera canción Y como anécdota Con ella Muchos años después Muchos años después Un día Yo pasé por Buebla Grande Y dije Voy a remar A ver si de pronto Están mis amigos por allí Y estaban Estaban el papá La mamá Un par de los hermanos De ella Y ella Estaban en el andén Y yo llegué Y me bajé de la moto Y saludé Hola Hace tiempo Que nos veíamos Y entonces Llega mi compañero De clases Le dijo Hola Nubia Mira Obaldo Franco ¿Quién es? No, yo no me acuerdo Ni se acordaba de mí De la niña A la que yo le compuse Mi primera canción ¿Y cuál fue la primera canción Que grabó? Yo hice una La primera canción Que yo grabé Fue un bolero Que hice en San José de Isnos Pobrecito pajarito Encerrado en su prisión Se murió su compañera Y hoy su amigo es el dolor Yo también tengo una pena Yo también soy prisionero 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 de un recuerdo Pues perdí mi compañera Yo también voy como tú Arrastrando mi cadena Solo va mi corazón Porque el mundo es su prisión Y el coro Ay con cuánto amor Y cuánta angustia Vivo yo Hoy no sé vivir Porque la quiero A pesar de su adiós Fue la primera canción Que se oyó en un acetato En la voz de Waldo Franco Y Arleta Y música mía ¿Estamos hablando de qué año? Eso lo grabamos Como en el 76 En solo luz Lo grabé de mi cuenta Con el tiro de los quechuas Con Chepe Aguirre Que es el que hace Una famosa introducción Que nos hemos tomado mucho Alma Tumaqueña Esa la hace Chepe Aguirre Uno de los grandes requintos Que ha dado el país Y Carlitos Burbano La voz de los quechuas Y dirigido por ellos Eso fue como en el año 76 Alma Tumaqueña Y él es El Hachachantático Y el requinto Que se escucha ahí Es el requinto Que me acompañó a mí En esta canción Que llama Con tanto amor Y tanta ausencia Bueno pero pues Muchos anécdotas ¿No? En cantidad Durante toda Toda su Su vida De cantautor Pero Maestro cuénteme ¿Qué piensa usted De la piratería Discográfica? Pues la piratería Al fin y al cabo Piratería Pues ha hecho mucho Nos ha hecho mucho Perjuicio Sobre todo Porque uno Cuando un disco pirata Se vende Uno no recibe En realidad Cuando En un mes Cuando salió Madito Recuerda En el año 96 En un mes Vendieron 600 mil copias Eso fue un hit Un récord Vender casi un millón De copias En un mes Entonces yo me pongo A ver Si legales Se vendieron 600 mil ¿Cuántas piratas Se venderían? Si dicen que por En esa época Era uno por diez ¿No? Estamos hablando Por ahí de unos Por ahí de unos cinco millones De copias Que yo no recibí dinero Por esas ventas Porque pues lo vendieron Se vendieron Informalmente En la calle Pero a propósito De esa muy acertada Pregunta De Marta Cabrera Hoy en día ¿Hoy en día Algunos cantantes Tienen convenio Con algunos Piratas Para que le estén Proporcionando Sus tenderes Así lo ganan En la calle Es que ya se volvió Y la quemen Y la meten Y la meten en un CD Y la vendan Por mil pesos Qué tristeza ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron Que pagar los cinco millones Usted está hablando Está hablando De este tema Pero Hoy en día Se Determine una promoción De un artista A través de los discos Piratas Sí, hoy en día Esos discos De la economía informal Pues promocionan A los artistas Y es la oportunidad Que muchos artistas Y cantantes Se vayan Lejos Pero entonces Ya en la parte económica Sobre todo el compositor Porque cuando la canción Se pega Entonces todo el mundo Quiere contratar Al artista Para que cante En grandes escenarios Y le pagan lo que pida Pero el compositor Que vivimos solamente De las regalías No recibimos No recibimos Regalías Por esas obras Pues que circulan En la economía informal Sin embargo Pues Mi Dios es muy grande Y Cuando uno logra Tener éxito A pesar de De esos discos Que se venden De manera informal Uno logra vivir De una manera decente Como ha sido mi caso Y el de muchos Compositores en Colombia No todos Porque pues Vuelvo y te repito Hay Hay Agrónomos Y abogados Que están trabajando De choferes De taxi en Bogotá Y de ascensuristas Es lo mismo Hay compositores Que tienen que ser zapateros O hacer otros trabajos Porque su obra no les da Pero a mí Afortunadamente Pues mi obra me ha dado Para vivir Sostener mi familia Y vivir bien Si me preguntan Mi situación económica Tengo una casa Que la estoy pagando No es mía todavía No tengo un peso De ahorros en el banco Pero Mis cuentas saldadas No le debo un peso A nadie Y todos los días Me como a mis tres tropecitos Y me quiero poner Una camecita A comprar un perfumito A la mujer Y con qué Gracias a la música Gracias a Saico Y gracias a Siempre Bueno Maestro ¿Cuántas canciones Ha grabado Y cuántas ha compuesto? Grabadas Tengo unas 170 Que me han cantado Pues otros Grabadas De mi autoría Y Composiciones inéditas Tengo más de mil Unas mil canciones inéditas Grabadas ¿Y quién le ha acabado? Bueno Pues hablemos De Jesse Marroquí Que fue el primer ganador De la academia En Estados Unidos Huracanes del Norte Uno de los grandes Grupos Mexicanos Doña Yolanda El Río Un ícono De la música Ranchera Luis Elizalde José Miguel Clas Aquí en Colombia Gali Galeano Charrito Negro Luisito Muñoz Jorge Luis Ortúa Ara José Arbey Loaiza De nuestro crédito De la Marina Doctor Crápula Uno de los grandes Grupos rockeros Que hay en el país Estuvimos nominados Con ellos A los premios Billboard Con mi canción ¿Qué canción le grabó? Crápula me grabó Medito Recuerde en Rock Y estuvimos nominados A los premios Billboard Con Crápula Eso hace unos 16 años Maestro permítanos Este mensaje Ya regresamos Con el maestro Osvaldo Franco Nos está acompañando En la campana Dulce María Repostería creativa Panadería Artesanal y saludable En Dulce María Encuentras tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sandwich Y postres Dulce María Repostería creativa Encuentranos en la carrera 27 Número 3179 Del Barrio Salesiano Centro Whatsapp 317-636-0954 Dulce María Repostería creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram como Dulce María Guión bajo repostería creativa Y en Facebook Dulce guión bajo María guión bajo Repostería guión bajo Creativa Dulce María Repostería creativa Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita al 315-561-9262 O visítanos en la calle 25 Número 2356 Guido Garzón Peluqueros Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Venta de lotes urbanizados Viviendas de interés social Compra-venta de inmuebles Proyectos que avanzan en la región Urbanización Mónaco en San Pedro Urbanización Ciudad Jardina en San Pedro Urbanización Mónaco en Bugalagrande Urbanización Mónaco en Tuluá Urbanización La Galicia en el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Estamos ubicados en la calle 27 Número 2660 Local 402 Del Centro Comercial del Parque en Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Mónaco Constructora y urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia Arroa Inversiones Monaco Esta noche el maestro Osvaldo Franco Reconocido cantauctor a nivel nacional y a nivel internacional Nos llena de mucho placer maestro una de sus canciones hermosísima Incluso yo diría que es una de las canciones que la escucho continuamente Y me rompe el corazón Me llena de mucha emoción Porque le canta a esta ciudad Y con todo el respeto de los turbeños Yo no creo que haya un turbeño que ame más a esta ciudad que yo Y por eso esa canción tan hermosa Del maestro Ya se quiere agarrar conmigo Pues Competencia Y yo ya le compuse una canción hermosa Y sabe una cosa Que esa canción Doña Dori la de las empanadas Cuando estaba yo en radio Nos llamaba Y digo William como me hace esto Como me pone a llorar con esa canción tan hermosa Y es una canción que Llega sentimientos Y usted Usted que tiene la oportunidad de estar en cualquier parte del mundo Usted es vallico Bueno Pógele mucha atención a esa canción Pero maestro ¿Cómo nació la canción? Pues es esa necesidad que uno siente De hacer algo para Para su terruño Entonces hay una canción de Julio Jaramillo Hay una película incluso de Julio Jaramillo Que se llama Guayaquil de mis amores Y no recuerdo en sí la canción Pero el título Toda la vida Guayaquil de mis amores Entonces yo dije No, tú lo hagas de mis amores Y hasta que un día Me senté a hacerla Y la hice Me quedó muy bonita Es una canción que habla mucho del amor Que uno siente por su tierra Describiendo lo que son los paisajes Los ríos Las mujeres de la ciudad La nostalgia que se siente Cuando uno abandona su terruño Todo eso lo narra la canción Me quedó muy linda Y los arreglos me los hizo el maestro Gustavo Jaramillo Él hizo los arreglos y la instrumentación Extraordinaria ¿Y cómo dice la canción? Brillando sobre el cielo Brillando sobre el suelo de mi valle Se encuentra mi tuluar de mis amores Su río con su brisa mañanera Sus parques, sus mujeres y sus flores Aquí crecía el influjo de sus gentes Aquí me crió el cariño de mis padres Aquí aprendí a querer perdidamente Aquí nacieron mi padre y mi madre Tú lo has aprendido a mis afectos Tú lo has tierra florida y calurosa Del valle la más tierna y calurosa Aquí me enamoré por vez primera De aquí es la mujer de aquí es la mujer a quien adoro De aquí son mis hermanos y mis hijos Tú lo has Tú lo has mi gran amor, mi gran tesoro Bueno, definitivamente hay que invitar al maestro Donde la señora Doris Hay que llevarlo Ya va a estar encantadísima ¿No? Maestro, cuénteme Con todas las canciones que ha compuesto ¿Cuáles han sido las más famosas? Yo sé que son varias Pero yo quiero que usted nos lo diga Bueno, la canción más reconocida a nivel mundial Se toca en todos los países de habla hispana Como veintipico de países Es nuevito recuerdo Es un himno de la cantina En todos los países de habla hispana Hay más de quinientas versiones en español Los hermanos Bustos y el grupo La Noche de Chile La han cantado en Viña del Mar Famosísimas, sí Y tiene versión en inglés De un artista colombiano Y tiene versión en portugués Que le hizo el mismo gali-galeano Esa es la canción Luego, El Pequeño Motel Que es una canción que también grabó El grupo La Noche de Chile El grupo Los Charros de Argentina Caballo de Oro de México Hay unas veinte versiones Hay más poquitas También fue cantada en Viña del Mar Loco por Amor Con un adiós y Enfermo de Amor Que son tres canciones exitazos De mi gran amigo El Charrito Negro Que es mi máximo intérprete Y el que más canciones me ha grabado Ha grabado quince temas Ahí tenemos El Loco por Amor Con un adiós y Enfermo de Amor Luisito Muñoz Por Pecar Una Noche Contigo Pipe Bueno Me grabó Perdóname José Arbeilo Aiza Me ha grabado varias canciones Entre ellos Por la Vieja Ventana Tan Solo Una Copa Jorge Luis Hortúa Que desgraciadamente se nos fue hace un año Me grabó un exitazo Que tiene millones de visitas en YouTube Que es lo que nunca te dirán Y bueno, esas son como las más representativas Las que hemos tenido la suerte de que haya una trascendencia Y han sido cantadas por muchos intérpretes a nivel del mundo Bueno, maestro Y esa canción Bebir, tu recuerdo ¿Cómo la dio? Hay una canción de Vicente Fernández Que dice Tu camino y el mío Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Una foto tirada en el suelo Y en mi mano una copa de vino Ahí están los ingredientes para mi, tu recuerdo Entonces yo Dejé una novia en Tulu hace muchos años Y me llevé la foto Recuerdo que le mandé a hacer un marquito Y cuando estábamos tomándonos unos tragos Fue en San José Y unos a 18 horas de acá Nosotros poníamos la foto encima de la mesa Y nos emborrachábamos con la foto ahí Y brindábamos con la foto Y ya borrachos mis amigos Besaban y abrazaban la foto Entonces con esa historia Y con los ingredientes De la canción de Vicente Yo tenía ya con qué hacer la canción Pues mi novia se casó Y me destrozó el corazón Y entonces ya Yo guardé ese despecho muchos años Hasta que un día Sonó Te solté la rienda De José Alfredo Jiménez Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Y ahí fue donde me Donde me dió la idea Que mi mano izquierda Sobre tu recuerdo Oiga, pero no Pero, pero Tenemos que escuchar No, pero, pero A ver maestro Usted ha sido como muy noviero Fui muy enamorado Tuve mis novias Pero pues No, no Así Como decíamos nosotros Como para el gasto Ha sido bueno No, no Yo tengo Mi esposa Soy un hombre Muy serio En mi relación A mí me ven Siempre con ella Para todas partes Incluso cuando no me ven con ella Dicen Bueno, ¿y dónde la dejaste? ¿Por qué andas solo? Me critican Me regañan Amigos ¿Cuántas? Perdón, perdón maestro ¿Cuántas inspiraciones? No me diga cuántas no habías tenido No, 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 no Ya eso dejémoslo Ya, ya Ya tranquilo ¿Cuántas inspiraciones ha tenido? No, pues digamos He compuesto más de mil canciones Entonces podemos decir Que más de mil inspiraciones Uno está de pronto por allí Entretenido A veces voy en la moto Cuando de pronto Como que me llega una idea Lo más difícil Para comprobar una canción Es que a uno le llegue la idea Cuando uno ya tiene la idea Las palabras llegan Por ejemplo Loco por amor Yo no sé ni dónde Dormiré esta noche Pero donde sea Soñaré contigo Yo estaba viendo televisión Y entonces ahí en la novela El muchacho muy romántico Le dijo a la muchacha Yo no sé Dónde voy a dormir esta noche Pero te juro Que me voy a soñar contigo Y esa frase Me la llevé para la casa Y le di vueltas y vueltas Hasta que Me salió la canción Bueno maestro Pero permítame un soñito Martica Que no lo de Que el maestro cante Loco por amor Adelante Yo no sé ni dónde Dormiré esta noche Pero donde sea Soñaré contigo Quiero que me beses Quiero que me abraces Aunque solo sea Cuando esté dormido Yo deseo mañana Cuando me despiertes Sentiré en mi boca El calor de tus besos Por eso es que Todos me llaman el loco Porque me la paso Soñando despierto Loco por tu amor Yo soy un loco Por tu amor Y aunque me llamen loco Soñaré Que un día entre mis brazos Detenderé Loco Que me llamen loco A mí no me importa Si es por tu cariño Loco Loco De remate Pues vivo esperando Que un día Tú me ames Qué canción Más hermosa Esa canción de amor Muy buena Hermosísima Hermosísima Y me vi tu recuerdo En mi mago izquierda Pegué auto a foto En la otra mago Un copo de vino Y brindé con vos Y por su amor ausente Y brindé con vos Y no estuvo presente Y me bebí Igual embranza Para que jamás Vuelva de pasado Y luego dice Y poquillo a poquillo Y muy tú lentamente Toda tu alembranza Me la fui bebendo Portugués No, está ordinario maestro Bueno maestro Canciones como Coronadios Una canción Que le cantó Charito de Gran Estaba parado Supuestamente Vea Vea En pleno En pleno progreso De la campana Y están llamando Al maestro La canción A ver La canción Con un adiós Con un adiós Me bajé el volumen Antes de entrar al programa Y no sé qué pasó Dicen que los computadores Son como las mujeres Que hacen lo que les da la gana Ya lo apague Ya lo apague Disculpen Con un adiós Bueno Con un adiós Es un amor Es un despecho Oiga pues Una Una mujer Que me dejó Y yo le rogué Que no se fuera Dije Si usted va Yo me muero Y entonces Ella me dijo Son ahí Muere de amor Consígase otra Y olvídese de mí No, no Pero Sabes Sabes Alguien Decía Que no me duele Que te hayas ido Si no que no lo había hecho Como el amigo Que dijo ¿Cómo te parece Que mi mujer me dejó? Y entonces El amigo que estaba al lado Le dijo A mí me pasó algo peor ¿Qué te pasó? Mi mujer volvió Entonces La segunda parte Con un adiós Dice Que estás segura Que de amor Nadie se muere Y hasta me has dicho Que me recuperaré Se te hizo fácil Pensar por mí Cuando tomaste La decisión De abandonarme Cuando más Te necesito No te pregunto Tu motivo Tu razón Para dejarme así Así tan fácilmente Cuando un amor Se quiere marchar De nada vale insistir Rogar Solo deseo Que seas muy feliz Con un adiós Con un adiós Quieres borrarlo todo Y terminar así De cualquier modo Las ilusiones De un corazón Que por entero A ti se entregó Y en esta noche Viene a brindarte Su despedida Con este amor Que ha sido tuyo Siempre Vengo a decirte Que te tendré En mi mente Ni la distancia Pueda borrar Ese sabor Que logro impregnar Aquí en mis labios El perfume De tu piel Oiga maestro ¿Y esa canción es para Interpretar en un pequeño motel En un pequeño motel Está uno con una mujer Que uno ama Esa es una canción De amor Erótica Que el erotismo Nunca debe perderse En el amor No es la vulgaridad Ni la pornografía El erotismo Es aquello que nos hace Suspirar Que nos hace Rosuda la piel Es la caricia Es la suavidad Entonces dice Entrégame tu cuerpo Con lujo De detalles Que no quede Ni un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberme Toda la miel De tus delicias Y esta parte Que me gusta mucho Y penetrar Tu tierna intimidad De mujer Mejor dicho Es eso Es una tarde Para deshojar Margarita De una manera Muy decente Yo un día Una amiga yo En Popayán Y ella No sé por qué Me dijo Ay esa canción Pequeño motel Si a mí me la dedicaran Me ofenderían mucho Y yo le dije Una canción erótica Muy bonita Con mucho respeto Y no no Esa canción a mí no me gusta Entonces llegamos A una sala En donde yo iba a cantar Pues con unos amigos Y entonces dije Esta canción va para la niña Que está allí sentada La que había dicho Que la ofenderían Si le cantaran la canción Y entonces la canté Y cuando termine de cantar Me dijo Ay si es muy linda La canción Muy linda Maestro Lleva un pequeño motel Lleva un pequeño motel Lleva un pequeño motel Ok Esa Si es una manera Muy decente Y muy hermosa De decirle a una mujer Que uno quiere Una relación con ella Pero una relación Que es íntima Entrégame un pequeño motel Con lujo de detalle Con lujo de detalle Que no quede un centímetro De piel sin recorrer Quiero beberme Quiero beberme toda la miel Donde no exista Donde no exista el reloj Juntar tu piel con mi piel Que te queme mi pasión Tener solo para mí Tus encantos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel Amarnos sin condición En un pequeño motel Extraordinario Definitivamente Pos y composición Maestro Encantados de tenerlo En nuestro programa Esperamos Volverlo a tener Muy pronto Cuando quieran No que me llamen Como lo hizo William Y ya Yo 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 Mi profesión Me permite Tener mucho tiempo Como dice el tango Me levanto Cuando quiero Y cuando quiero Me acuesto Sin pedir permiso A nadie Porque también Soy patrón Bueno Maestro En redes sociales Como le pueden encontrar Su teléfono Para contrataciones 318-206-1999 318-206-1999 Estamos en el Facebook Facebook Estamos en Instagram Estamos en Youtube Osvaldo Franco Cardona Hay un Osvaldo Franco Cantante Que es una fanpage Y en Instagram Estoy también como Osvaldo Franco Cardona Y en el Y en Youtube Hay muchas canciones Mías también Ahí pueden ver Sobre todo Hay mucho tango Estoy haciendo mucho tango En los últimos años Que bien Y Si Esas Con mi nombre Me consiguen Antes de irnos En las páginas web Tengo página web Y también Osvaldo Franco Punto com Última canción Que ha compuesto De tango Bueno Estoy interpretando Una canción Que no es mía Que es de José Herbey Loaiza Un tango hermosísimo Y Se llama Con un tango Como intérprete Es lo más reciente Que tengo De 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 un gran Compositor De la Marina Eh José Herbey Que es turbeño Pues Lógico Con un tango Yo me elevo A la máxima potencia Con un tango Yo paseo Las penas del corazón Con un tango Arramalero Se remueve Mi conciencia Y a veces Hasta me culpo De las cosas Del amor Con un tango Me arrullaba Mi madrecita En la cuna Con un tango Me enseñaron Las guapesas De un varón Con un tango En una noche De estrellitas Y de luna Tan bella Como ninguna Encontré Mi único amor No, buenísimo Maestro Excelente Y el campanazo Campanazo ¿Para quién Esta noche? Maestro Bueno, este campanazo Vamos Lo tocamos Esta noche Porque mañana Empieza el mes de junio Que es el mes del tango Es el mes de Carlito Gardel Que murió en Medellín Hace como 80 y pico de años En el 35 Eh Eh En un accidente Desafortunado accidente aéreo Aunque dicen que él no murió Que ahí empezó a vivir Gardel Entonces para Carlito Gardel Para el tango Que este año Está de celebración en Medellín Yo voy a representar al país En el Festival Internacional del Tango Vienen 20 cantores argentinos Y 20 voces colombianas Que viva el tango Muy bien Bueno maestro Muchísimas gracias Usted que en canciones Llegó Y la última canción Le pido un favor A mis amigos Que es una canción hermosísima Una canción muy divina Maestro Y con esa canción Le decimos muchísimas gracias Muchas gracias Muy amable maestro A ustedes muchas gracias No a usted maestro Por invitarme Espero que me llamen seguido Las veces que quieran Aquí estamos Claro que sí Para los que me acompañan En la buena y en la mala Para los que me soportan Mis locuras y embarradas Para aquel que cuando enfermo Es el primero en llamar Y cuando estoy en problemas Es el primero en llegar Para los que han compartido Mis éxitos y fracasos Y cuando estuve en apuro Siempre tendieron sus brazos Para aquellos que comparten Con su amistad una copa Y que para criticarme Jamás abrieron su boca Amigos Los llamo amigos La vida me ha regalado El calor de su amistad Los que en tantas madrugadas Me brindaron compañía Y en tristezas y alegrías Me han sabido acompañar Amigos A mis amigos A los viejos y a los nuevos Les dedico mi canción A los que cuando hizo falta Siempre tendieron su mano Para darme como hermanos Todito su corazón El maestro Osvaldo Femco Maestro, muchas gracias Maestro, muchísimas gracias De lo bendiga Muchísimas gracias Somos mensajes Ya regresamos Dulce María Repostería creativa Panadería artesanal y saludable En Dulce María Encuentras tortas Alfajores Cupcakes Galletería Muffins Croissant Cheesecake Café Malteadas Ensaladas Jugos Sandwich Y postres Dulce María Repostería creativa Encuentranos en la carrera 27 Número 3179 Del Barrio Salesiano Centro WhatsApp 317-636-0954 Dulce María Repostería creativa Encuentranos en nuestras redes sociales En Instagram Como Dulce María Guión bajo Repostería creativa Y en Facebook Dulce Guión bajo María Guión bajo Repostería Guión bajo Creativa Dulce María Repostería creativa Guido Garzón Peluqueros Separa tu cita Al 315-561-9262 O visítanos en la calle 25 Número 2356 Guido Garzón Peluqueros Inversiones Mónaco Constructora Y urbanizadora Venta de lotes Urbanizados Viviendas de interés Social Compra-venta De inmuebles Proyectos Que avanzan En la región Urbanización Mónaco En San Pedro Urbanización Ciudad Jardina En San Pedro Urbanización Mónaco En Bugalagrande Urbanización Mónaco En Tuluá Urbanización La Galicia En el Calima Dariel Inversiones Mónaco Constructora Urbanizadora Estamos ubicados Estamos ubicados En la calle 27 Número 2660 Local 402 Del Centro Comercial Del Parque En Tuluá Mayor información 224-6488 224-6501 310-413-7260 315-515-1892 Inversiones Inversiones Mónaco Constructora Urbanizadora Escríbenos a www.inversionesmonaco.com Gerencia Arroa Inversiones Monaco Punto Con La campana Esta noche Con el Más joven Aspirante A la alcaldía En Colombia Se trata De un tubeño David Yace David Buena feliz noche Muchas gracias William Por la invitación Gracias a todas Las personas Que nos están viendo Bastante contento De estar acá Con ustedes Compartiendo Sé que me estaban Esperando Porque me Ahí vi Una entrevista En la que Me llamaron Y bueno A cumplir la labor Hablar con ustedes De ciudad Y de varias cositas Que creo que Pueden ser útiles ¿Por qué su campaña Su inspiración A la alcaldía No ha sido tan difundida? ¿Por qué no se conoce tanto? Bueno Gracias por la pregunta William La verdad es que Durante este tiempo He estado preparándome bastante He estado estudiando mucho La ciudad Porque mi intención Es llegar a la ciudadanía Hablarle De lo que Nosotros consideramos Como la mejor opción De ciudad Y más allá de eso También Es que respetamos Mucho los procesos Es evidente Actualmente No se puede hacer Campaña Si no se tiene Un aval Y pues Nosotros no vamos A hacer campaña Hasta que no tengamos El aval Sin embargo Estamos haciendo Estamos haciendo el trabajo De hablar con amigos Familia Conocidos Ir difundiendo El mensaje Pero ya Nosotros Si consideramos Que los principios Las directrices Partidistas Son vitales Para generar Una confianza ¿Y quién es David Yarse? Bueno David Yarse es un joven De 22 años Estudio gobierno Y relaciones internacionales Llevo 10 años En política Desde el profe Antanas Mocus He estado Liderando varias cosas Con jóvenes De más Fui ¿Desde los 12 años Arrancó? 13 años 12, 13 años Sí señor Sí, claro ¿Y qué más? También Fui representante local Departamental y nacional Del SENA Lideré algunos procesos En los cuales La idea De Que los jóvenes Emprendan De que lleven A la acción Sus ideas Pues tuvo frutos Dentro del 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 turno De Alfonso Prada Cuando fue Director General Del SENA También Aparte Pues he generado He estado Liderando Participando En Entrenamientos De liderazgo Transformacional Considero Vital Absolutamente Vital Que La persona Que se pare Al frente La persona Que quiera liderar Tenga Más allá De un conocimiento Técnico Más allá De un liderazgo Más allá De todo eso Que tenga calidad Humana Que tenga la capacidad De escuchar Ok David Vienes de familia Política Cuéntanos Un poco De eso Bueno Mi primo Cristian Felipe Yarse Para mí Una persona Muy respetable Admirable Para mí Lo quiero mucho Me ha enseñado Muchísimas cosas De Cómo Llegarle a la ciudadanía No desde una forma Tradicional Como se ha Se ha Visto Que es con La burocracia Que es comprando Votos No Que es Ya ahora Generando ideas Llegando de la ciudadanía A la calle No comprando líderes No Sino llegando a la calle Hablando con la gente Debatiendo Porque de eso se trata Se trata de Que en conjunto La ciudadanía Y la persona Que está al frente Pues Puedan Construir Que puedan Co-crear Porque no se trata De De una manera Arbitraria Y unilateral Decir Se va a hacer esto Y eso No En base a unas discusiones Y a unos debates Fundamentales Pues se van a A generar Pues las propuestas Que eso es incluso Lo que Hemos estado adelantando Hasta el momento Se colocó entonces Los tenis En este caso El pantalón Ah bueno Tenemos El pantalón El pantalón Y manillita verde Y manillita verde Bueno Esa manilla ¿Qué? Cuéntenos A ver Es familiar Tiene un significado Familiar A ver Pero muéstrala A ver La muestro Miren A ver Aquí les muestro Tiene como El símbolo Del infinito Estuvimos Mi familia Insalento Me pareció Súper chévere Súper bacano Y llegó alguien Contándonos una historia De lazos familiares Y demás Y contándonos Nos hizo la manillita Y bueno Ahí Queda el recuerdo De algo que me parece Valioso Y son las construcciones Familiares Esos lazos Amorosos Eso está muy bien David Cuéntenos Algunos jóvenes Dicen que hay Corrupción En la política Usted por qué Se metió Cuéntenos A ver Ese 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 ¿Cómo es eso? A ver ¿Cómo es eso? A ver ¿Qué es lo que está pasando? Bueno La verdad es que A mí me inquieta bastante Me inquieta bastante Porque Durante este lapso De vida He escuchado En muchas ocasiones Que solo son los viejos Las personas adultas La gente que ha pasado En cierta cantidad De instituciones Los que tienen La capacidad Los que tienen Pues sí Como la trayectoria Y demás Para la experiencia Para generar algo De valor Y pues yo la verdad Estoy totalmente En desacuerdo Porque hasta ahora Lo que hemos visto Es que si bien es cierto Hay personas muy valiosas Con experiencia Que tienen recorrido Y demás Que apuestan Y hacen unas Hacen unos Aportes bastante Sustanciales Al tema De desarrollo de ciudad Hay otra gente que no Otra gente de experiencia Que muy por el contrario Su experiencia Es para buscarle La trampa La mañita La ley Para sacar un beneficio Propio O de terceros Cercanos Y Pues no Yo creo que los jóvenes Tenemos el liderazgo Tenemos la capacidad Y más allá de eso Es que he visto también Incluso mucha pasividad Por parte de jóvenes Entonces yo estoy acá Precisamente también A mostrarle a los jóvenes De que nosotros Tenemos que participar Tenemos que montarnos En el bus De hagamos algo Porque como bien decía Garzón Si nosotros los jóvenes No tomamos las riendas De nuestro país Nadie más lo va a hacer Entonces hay que empezar Jóvenes Precisamente proyectándonos En ese futuro De cómo vamos a hacer las cosas Pero primero ¿Por qué no pensó De pronto Aspirar a un consejo? Bueno Ya en las pasadas Aspiramos al consejo Sin embargo Sin embargo Pero A ver En esta En esta yo considero Que se debe llegar A unos debates puntuales Acá en Tuluano Se han hablado ciertas cosas Que me parecen puntuales Y Considero que El liderazgo Que nosotros Hemos venido Ejerciendo El trabajo Que hemos venido Realizando Pues Nos da a nosotros La capacidad De decir Hay que llevar el debate A la ciudadanía Hay que hablar de ciertas cosas Que no son como tan Como tan fáciles De pasar O de escuchar Pero que hay que hablarlas Hay que decirlas Y creo que hay una apuesta importante Hay una apuesta importante Para la ciudad de Tuluá Y mi intención Precisamente Es llevar Esa Esa propuesta Esa intención de ciudad A todos los tuluenos Bueno Entonces Cuéntanos Cuáles son tus propuestas Ok Bueno La verdad es que Primero que todo Quiero que sepan que Por encima de cualquier cosa No puede haber Nada Que Dañe Perjudique O Obstruya El crecimiento De la vida En todas sus manifestaciones Eso hace parte de nuestra Plataforma ideológica Nosotros no vamos a tomar Decisiones Ni encaminar absolutamente Ninguna política pública Que esté en contra De la vida O de alguna manifestación De 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 ella El bien general Por encima del particular Los recursos públicos Son sagrados La política Como una herramienta De transformación social Porque sabemos muy bien Que es la política A través de la cual Se toman decisiones Importantes Pero bueno Ya para hablar De propuestas puntuales Durante los últimos 20 años 30 años Siempre en la agenda Pública tulueña Se han centrado Ciertos temas De interés Que es siempre el tema De seguridad Y empleo ¿Sí? Entonces En base a esos dos Nosotros desarrollamos Pues un programa En el cual Nuestra visión De desarrollo Compartida Busca solucionar Esos dos temas De un solo De un solo Empujón Por así decirlo Puntualmente ¿Qué consideramos Que está pasando? Y es que en Tuluá Hay una Una de las causas De violencia Es el desempleo ¿Por qué? Porque si una persona No tiene para comer Si una persona No tiene para llevar El medicamento A su casa Para comer Para pagar el arriendo Para la educación Bueno Tantas cosas Que nosotros Nos alcanzamos a imaginar De personas Que realmente viven En escasez Y el Estado No le provee Algún tipo De oportunidad Para subsanar Esa dificultad Económica Pues obliga A la persona A delinquir O a buscar Otra alternativa Entonces La manera En que la que Nosotros consideramos Que ese tipo De cosas Pueden mejorar Es atacando Directamente El tema Del desempleo ¿Cómo se va a hacer? Realizando Una Una línea Directa Entre el gobierno Nacional Departamental Y municipal Tuluá En estos momentos Tiene Pues unas Unas deudas Altas Precisamente Por ese avance En infraestructura Y demás Que si bien es cierto Es positivo También hay que entender De que Pues Tuluá Es para largo Vamos para largo Entonces se requieren Bajar mucho más recursos Entonces quiero decirle A la ciudadanía De que No se requiere Única Y exclusivamente Los recursos municipales Para tomar partido De Desarrollos Que nos Corresponden A nosotros En el tema Del empleo Si nosotros Generamos Una articulación Entre la economía Naranja Y demás Programas Que Que Emite El municipio De Tuluá Vamos a poder Llegarle A esa ciudadanía Que no ha podido Encontrar trabajo Aparte de eso También hay que generar Extensiones tributarias Que las empresas Puedan llegar Acá a Tuluá Eso que es lo que va a generar Que van a haber Más personas Que están trabajando Esas personas Van a tener dinero En su bolsillo Y por consiguiente Vamos a reactivar El comercio Eso es una reactivación Indirecta De la economía Porque lo que va a hacer La persona Que tiene ese dinero Es mejorar su calidad de vida Consumir En los restaurantes Consumir De los bienes Y servicios Que provee el Estado Recreación Deporte Educación Bueno Tantas cosas Que se pueden hacer Pero que se limita Por los ingresos Entonces Si nosotros Logramos eso Vamos a generar También Una línea En la cual Vamos a atacar La violencia ¿Ya? Porque necesitamos Es que la gente Tenga oportunidades Que no vea La delincuencia Como una oportunidad Para subsanar Sus dificultades Económicas Sino La cultura De la legalidad Que incluso Acá en Tuluá Es bastante Apenante Esa cultura De ilegalidad Que es buscar La ventajita Que es mirar A ver yo Que hago Para ganarme Unos pesitos más O para que no se den cuenta De como hago Tal cagada Bueno Tantas cosas Me disculpan Son bastante Auténtico Soy auténtico Soy auténtico La autenticidad Cambiando de tema Vamos con un tema Que tiene que ver Es como un desorden Impresionante En el partido Verde En Tuluá Bueno Que entienden Precisamente Que personas Pueden sumar Y que personas Pueden restar No tanto Por temas Electorales Porque si bien Es cierto El tema Electoral Es importante Y para el partido Es bastante Importante Es apremiante Que nosotros Podamos contar Con personas Intachables Que tengan Una trayectoria Tranquila Que no tengan Denuncias penales O de la procuraduría De más Ese tipo de cosas Son un plus En el cual Nosotros consideramos Que se debe De tomar en cuenta Porque Pues Las ideas Una persona Que lea Que estudia Y demás Puede generar Buenas ideas Pero ¿Qué tipo de persona Es la que Está tratando De transmitir Esas ideas? Entonces Pues Nosotros nos encontramos Como en ese liderazgo De decir Bueno Tenemos este Este tema Y es Estamos limpios No tenemos No le debemos Ningún favor político A nadie Ni a un empresario Le debemos Una suma Exorbitante de dinero No Estamos haciendo Un trabajo riguroso De Ideas De estudio De llegarle a la gente De debatir Y eso Considero Que es Valiosísimo Y es lo que Necesita La ciudad De Tuluano Bueno Pero David ¿Usted qué piensa De esa controversia Que está viviendo El partido Ahora? Bueno Pues Puntualmente A mí me parece Que es Bastante abrumante Porque ¿Cómo Podemos nosotros Creer Que existe Una garantía De Procesos Transparentes Y demás Si hay alguien Que está Atropellando Pues Dichos Procesos Puntualmente César Ariza Me siento Atropellado Precisamente Por César Al no tener Digamos La capacidad De decir Bueno David Vamos a sentarnos Hablemos A él lo hemos buscado La directora Municipal Doña Asuma Marín Ella misma Lo ha llamado Le ha escrito A decirle César Vamos a Estar en reunión Vamos a reunirnos Vamos a hablar Porque ¿Cuál es la idea? La idea es que La dirección municipal Pueda entender Cuál es el mejor Mecanismo Para elegir A su candidato A la alcaldía Pero si no viene ¿Cómo vamos a generar Un acuerdo? ¿Cómo vamos a hablar? No se puede generar Un acuerdo Con alguien Que no se presenta O con alguien Que no está dispuesto A hablar Entonces En muchos espacios Lo he dicho Vuelvo y lo digo acá No tengo ningún problema Sentarme a hablar Pero si hay alguien Que está atropellando Los procesos Pues va a dificultar El tema De sentarse Y no hablar Entonces no se ha podido Llegar Entonces No se ha llegado A un acuerdo Entonces es Lastimosamente Esa es la dirección municipal La que va a tomar La decisión David ¿Qué piensas De la actual Administración ¿Qué opino? La administración Municipal La Alcalde Gustavo El alcalde Gustavo Vélez Bueno Ok Yo valoro Aprecio mucho Lo que ha generado En la ciudadanía La percepción Ciudadana Frente al crecimiento De la ciudad Es positivo Y eso para mí Es valiosísimo ¿Por qué? Porque independientemente De lo que haya detrás Frontalmente La ciudadanía Está teniendo fe En la política No Y eso es algo Que hay que decirlo Y quiero que La ciudadanía Se dé cuenta No es el político Es la política Porque el político Es transitorio La política no Entonces Es necesario Que las personas Se den cuenta De la importancia De vincularse En los procesos Políticos No solo votando Sino también Informándose Dando a entender Pues problemas Que hayan En su comunidad O precisamente Si alguien Ve la solución De una situación Pues que pueda Ser partícipe De ella Porque es que Un político Puede tener Sus ojos Y sus asesores Para decir Ve mira Podemos hacer esto Pero la ciudadanía Está de frente La ciudadanía Está teniendo La batuta Por así decirlo Necesitamos esto Y eso es Ahora Si considero Que pueden hacerse Las cosas Mucho mejor Absolutamente Entonces Más allá De decir No estoy de acuerdo Con esto Y con esto Pues considero Que se pueden mejorar Muchas cosas En temas De infraestructura Por lo menos En la inversión De la primera infancia Que es un porcentaje Bastante pequeño Y demás cosas Que considero Que en el tiempo Que vayamos Pues hablando Vamos a ir Soltando cada uno De esos datos Bueno David En estos minutos Que nos queda De la campana Pregunta ¿Qué piensa De César Arisa? ¿Qué pienso? Pues que Se requiere Un poco de madurez Para decir Ok hay diferencias Pero sentémonos a hablar Creo que ha faltado eso Un poco de madurez Un poco de De Afinidad De empatía Bueno Muy seguramente Vamos a buscar El espacio Para que nos dejen A nosotros En libertad Porque ¿Pero usted lo apoya De acuerdo con El mecanismo Que se utilice? Si el mecanismo Si el mecanismo Considero yo Que es transparente Y que tiene Todas las garantías Pues habrá que evaluar Pues habrá que evaluar Cuáles son Cuáles son las cosas ¿Dónde está Suisma Marín Es transparente? Es una dama De hierro Precisamente Esa confianza Que le tengo yo A doña Suisma Marín Sé que va a buscar Que el mecanismo Pues no No vaya A ir en contra De esos principios Partidistas Y eso es lo que Ha estado haciendo César Ir en contra De las directrices Partidistas De construir partidos Entonces muy seguramente Van a haber Unas penalidades Dentro de la dirección Municipal Frente a la escogencia Del candidato único Bueno Pues muchísimas gracias Usted tiene David Un campanazo Un campanazo A ver Suena la campana La campana Para mí suena De manera positiva Y es Resaltar La participación Que he visto De De varias personas Que he visto Frente a las dificultades Que sufre el municipio Veo que hay muchas personas Que se están Que se están tocando el corazón Que están diciendo Esto puede mejorar Y esas personas Esas personas Que creen Que puede ser posible A esas personas Es con las que voy a empezar A trabajar Porque esas personas Que creen Que puede ser posible Que pueden mejorar Las cosas Son las que vamos A trazar la ruta Una ruta diferente Para un desarrollo Sostenible e integral En la ciudad de Tuluá Aplaudo eso Y requiero que la mayor cantidad De ciudadanos Puedan ir avanzando En mucho más De estos temas Y no comamos tanto cuento Que dice Julanito No Es mucho más fácil Meterse usted A la red Buscar en el periódico Preguntar Dentro de las Dentro de las páginas Oficiales Que es lo que está pasando Analice las cifras Si nosotros No tomamos partido De lo que está pasando En la ciudad Va a llegar alguien A decirnos Es esto Entonces ¿Cuánto más Vamos a esperar Para tomar liderazgo De nuestra ciudad Y decir Tenemos que mejorar? Tiene 22 años Aspira a ser alcalde Del municipio de Tuluá Yo no sé si ahora Porque eso lo sabe Solamente el Dios Y la democracia Y ustedes Pero ojalá Sea alcalde de Tuluá Muchas gracias William Ojalá sea alcalde de Tuluá Porque es un hombre De manos limpias David Muchísimas gracias Por estar en nuestro programa Y bueno Muchísima suerte Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por la invitación Por las preguntas Vine a cumplir Con el deber La labor De venir a hablar con ustedes Vamos a estar más presentes Ya precisamente Mi interés Era tener un documento Del cual nosotros Podamos hablar Varias cosas Y bueno Vamos a seguir Generando Opinión Porque eso es Bastante controversial Que un muchacho De 22 años Se diga Yo quiero ser alcalde Pues es bastante controversial Pero yo soy consciente De eso Y precisamente Al ser consciente De que es controversial Y de que Me siento tranquilo Porque no debo nada Pues vamos a dar el debate Vamos a hablar con la ciudadanía No tenemos miedo a nada Simplemente Vamos a liderar Vamos a intentar Vamos a avanzar Y a lograr esa alcaldía Rodrigo Lloreda Rodrigo Lloreda Caicedo a su edad Fue alcalde de Cali Sí A los 22 años ¿Sabías? Pues muchas gracias Es momento de Tuluá Entonces Muchas gracias Muy bien Pues nos vamos Nos vamos Martica Nos vamos William Sí Deseando que a Marcela Le esté yendo muy bien En su actividad Que tiene Con IRC Correcto Donde es la directora De noticias Vamos Una feliz noche Una feliz noche Una feliz noche Y muchas gracias Y recordemos Que el que no está aquí Es porque no suena Feliz noche